Hasta en un 15% incrementaron los accidentes viales a causa de las lluvias presentadas en las últimas horas en Morelia, anunció el director de Protección Civil Municipal, Rogelio Rangel Reguera. En entrevista señaló que tras las precipitaciones pluviales que se presentan, la cinta asfáltica suele remover las grasas y aceite, lo que genera el derrape de automovilistas en las vialidades. En ese sentido, puntualizó que en las últimas horas se han presentado tres casos de derrapes de motociclistas y cerca de ocho choques automovilísticos y un caso de atropellamiento donde una persona falleció. De buena manera señaló que no tiene ningún reporte de caídas de anuncios espectaculares, ya que las rachas de viento han sido benévolas y señaló que tras las fuertes lluvias presentadas en años pasados, se ha venido trabajando con el área de movilidad y se están generando condiciones para que los dueños de anuncios cumplan con los dictámenes estructurales de este tipo de anuncios, los cuales en su mayoría están en norma. Por último, exhortó a la población a tomar precauciones al momento de conducir y a aplicarse bien por el tema del frío que se está presentando en los últimos días. Jessica Aguirre, respuesta.